Buenas noches, estamos hoy en contacto para comentar algunos de los detalles interesantes de este día, desde luego continúan los trabajos de rescate, de búsqueda de sobrevivientes en algunos puntos específicos de la Ciudad de México y desde luego pues continúa este esfuerzo de la sociedad civil para tratar de suplir o complementar los esfuerzos de los ámbitos gubernamentales que en muchas ocasiones están convertidos más en una obstrucción que en una liberalización para los esfuerzos de trabajo y de conducción que hace la sociedad civil. En este contexto me parece importante porque además varias de las cosas van apuntando justamente a esta, a una especie de rediseño de políticas y de posturas de partidos, de candidatos. Me parece interesante que veamos lo que ha propuesto el Partido Revolucionario Institucional. Creo yo que no por una vocación auténtica de ahorro, sería el colmo que ahora el PRI nos dijera que se vuelve ahorrativo, pero sí en el sentido de que el PRI está queriendo leer adecuadamente lo que es el reclamo generalizado de la sociedad para que haya un gasto electoral que sea menor a lo hasta ahora acostumbrado y que permita realizar ahorros que puedan destinarse a la atención de los damnificados a la reconstrucción nacional. Pero hay que tener mucho cuidado con lo que significa y con lo que implica este proyecto del Partido Revolucionario Institucional. Por una parte busca que haya una supresión del 100% del financiamiento público a los partidos. No hay que perder de vista que eso podría estar significando justamente una forma de privatización que en los hechos, en la realidad mexicana, hoy significaría entregar el control de la actividad de los partidos en las cuestiones electorales y en su operación cotidiana a fórmulas que son muy cercanas a las peores prácticas PRIistas. Es decir, estaríamos ahora en presencia de un mayor financiamiento privado, por un lado, y por otra parte de los acercamientos con los grupos del crimen organizado, grupos delincuenciales, que suelen apoyar campañas a cambio de que los gobernantes se entreguen a esos intereses. ¿Qué va a suceder cuando de pronto el PRI tenga las manos abiertas para hacerse de todo el financiamiento que necesite y los demás partidos tengan encima no sólo esa necesidad de habilitarse recursos privados, sino incluso de tener encima una vigilancia especializada en tratar de detectar errores, problemas, actividades incluso de recaudaciones delictivas o irregulares? Creo que este planteamiento del PRI tiene como principal destino al propio partido Morena, que con toda la entrega, la pasión y la convicción de muchos de sus cuadros directivos, no logran aún establecer mecanismos que les permitan seguir adelante en un esquema de financiamiento particular. Abatidos los mecanismos de financiamiento público de los partidos, lo que se va a tener es la recurrencia a factores oscuros, subterráneos, clandestinos de financiamiento. No estoy abogando porque se retire la propuesta de que haya una menor asignación de recursos de los partidos. Lo que creo es que deben ser mucho menores, debe ser mucho menor la partida presupuestal, pero deben establecerse mecanismos distintos para la supervisión y el control de ese gasto. En ese esquema me parece interesante recordar que se cumplen exactamente 40 años en este 2017 de que el entonces secretario de Gobernación, Jesús Reyes Heroles, el famoso veracruzano ya difunto, impulsó lo que terminó en la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, denominada Lope. Fue en los tiempos en los que José López Portillo era el presidente de la República. Y aquella Lope y aquella reforma política consistió esencialmente en ofrecer a los partidos de oposición dos grandes zanahorias, dos grandes atractivos para su participación política. Por una parte, el financiamiento público. Ya no luches haciendo política por tus ideales, solamente con ellos. El gobierno, el sistema te da dinero para que hagas política y conviértete en un profesional de la política era el mensaje enviado en aquel momento por Reyes Heroles y el sistema en general. El otro recurso o el otro planteamiento que se hacía era el de que hubiera migajas del pastel compartidas de una manera atractiva para quienes entraban a la lucha y a la participación con el sistema. La idea era que hubiera representación proporcional, un sistema de listas plurinominales que permitiera a quienes entraban a los partidos hacerse de regidurías, diputaciones, senadurías proporcionales o de primera mayoría. Y eso fue pervirtiendo el sistema político, pero permitiendo que muchos opositores, entre comillas, legitimaran al propio sistema y participaran en todo esto. Ahora, con esta propuesta del PRI a 40 años de aquella reforma electoral, lo que se busca es quitarle todos esos incentivos a la oposición justamente cuando más riesgo hay de que el PRI pierda ante un partido morena, que parece el más fuerte y el más vigoroso, o eventualmente ante esta coalición de difícil conclusión, pero que por lo pronto hoy se plantea como interesante del Frente Amplio o Frente Ciudadano por México, que conforman el PAN, el PRD y el Movimiento Ciudadano. Así es que estemos alerta para que estas maniobras del PRI no pasen como una maniobra generosa, altruista, casi caritativa. Es un intento de quitar, de restringir recursos para que solo queden aquellos que sean capaces de habilitárselos por la vía del financiamiento privado, el pase de charolas empresariales e incluso los acuerdos con los grupos delincuenciales que suelen financiar campañas políticas. Leo algunos de los comentarios que me hacen favor de enviar, ni partidos políticos, mucho menos gobernantes, tienen legitimación, a excepción por el momento de Morena. Eso dice por ahí, cálmate tú, todo es bla 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 y nada de nada. Gabriela Hernández Aventaño dice, ni madres. Bueno, pues son algunos de los comentarios que tenemos en este día. Los invito a que sigamos en contacto y mañana nos veremos en otra de estas videocharlas astilladas. Gracias y buenas noches. Gracias y buenas noches. Gracias. 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 Gracias.